...el uso de la firma de la guitarra. Entonces, básicamente, para ir avanzando... Bueno, un poco de los antecedentes que quería comentarles, a nivel de la arhuana, cuando hemos iniciado este proyecto de modernización, básicamente nuestros procesos eran muy completos, no eran uniformes, estaban basados en un uso intensivo de papel. Utilizábamos demasiado papel, pero teníamos fotocopias de todo y nada, las declaraciones las manejábamos con la fibra manuscrita, los documentos tenían que viajar físicamente, no sé, de donde estaban en Santa Cruz, tenían que mandarlos hasta el desaguadero, que está en la frontera, y bueno, eso representaba un verdadero problema. A nivel de sistemas, pues, nuestro sistema que teníamos, y de hecho todavía lo seguimos usando, que es el SIGONEA, un sistema que ya data de hace más de 20 años, que eventualmente ya no respondía a las necesidades que teníamos como aduanas, por lo cual hemos tenido que desarrollar un montón de otros sistemas, satélites, para poder cubrir esas necesidades. Por otra parte, pues, el tema de esta limitación del SIGONEA, por su antigüedad, ya lo hacía incompatible con nuevas tecnologías, como el caso de la firma digital, ¿no? No podríamos implementar firma digital en el sistema SIGONEA que manejábamos en este momento. Y por otra parte, a nivel de normativa, pues, la normativa era abundante, diversa y de difícil consulta. Entonces, ¿en qué nos hemos orientado? Ha sido de un poco cambiar ese escenario, ¿no? Manejando procesos más simples, menos burocráticos, con menos papel o eliminando el papel en la medida de lo posible, aplicando buenas prácticas a nivel internacional, según las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas y de otras instancias, y aplicando un proceso de innovación, ¿no? Y donde básicamente ello juega un papel fundamental, lo que es el uso de la firma digital. A nivel de sistemas, pues, aquí buscábamos, lo que hemos buscado, es integrar los sistemas que tenemos a partir del SIGONEA, flexibilizar, o en todo caso ser flexibles ante los cambios que se puedan presentar a nuestro entorno, aplicando buenas prácticas, teniendo un entorno amigable con los usuarios. A nivel de normativa, pues, centralizándola y haciéndola de mayor o mejor accesibilidad a todos nuestros usuarios. ¿Cómo entonces el objetivo del proyecto que hemos encarado? Ha consistido en simplificar y agilizar las operaciones saloneras a través del uso de la firma digital. Dentro de los objetivos que nos hemos trazado a nivel del proyecto, estaban establecidos, lo que es primera instancia, el diagnóstico y la mejora de los procesos que manejábamos. Por otra parte, de elaborar el marco normativo que iba a respetar la implementación de estos nuevos procesos. Seguidamente, implementar el sistema informático que iba a soportar todos los cambios que pretendíamos realizar. Y finalmente, no menos importante, ha sido implementar un marco normativo y un sistema que nos permita a nosotros como adora nacional funcionar como una operadora de registro, porque centralmente se firma digital. De más adelante, les voy a dar un poco a aclarar en qué consiste este tema de la operadora de registro. Seguramente, bueno ya, y si es el mundo de ustedes, ha tenido la oportunidad de ver a nivel conceptual que es la firma digital, pues básicamente, desde un punto de vista más simple, nosotros lo vemos como un tema, desde un punto de vista tecnológico y normativo. En lo que respecta al tema normativo, pues estamos respaldados en la ley de telecomunicaciones, su reglamento, y a nivel de la urbana, tenemos una resolución de directorio y que probamos un reglamento para el que es el uso de firma digital. Y pues nos hemos apoyado básicamente en la característica que le da la ley de que la firma digital, pues tiene una equivalencia a la firma manuscrita. Por otra parte, bueno, la firma digital sí nos da grandes beneficios a nivel de poder verificar la autoría de quién ha firmado el documento y poder garantizar la integridad de su documento. Un documento que se pierde digitalmente, pues no va a poder ser alterado. Como les comentaba un poco, a nivel de la estructura del esquema de firma digital en el país, pues básicamente, el primer nivel está dado por la ATT, que es la entidad certificadora raíz. Seguido, un segundo nivel, que está compuesto por las entidades certificadoras, donde entra justamente el CIP, que es la entidad certificadora pública. Y en un tercer nivel están las agencias de registro, que son básicamente las que ya interactúan más con los usuarios finales que van a obtener un certificado digital. Es ahí donde nosotros nos hemos, si va el término, posicionado. En primera instancia, no nos hemos solicitado formalmente como una entidad de registro, debido a que las exigencias normativas no nos permitían en su momento. Entonces, gracias a un acuerdo interinstitucional como sustituto por la CIP, nos invitamos como un operador de registro. ¿Y cuál es nuestra función como operador de registro? Es básicamente procesar las solicitudes de las personas que requiéramos el certificado digital. Ya, en este caso, nosotros procesamos solamente los trámites de los operadores del comercio exterior. Llámense importadores, exportadores, empresas de transporte, cualquier empresa que tenga que ver o esté vinculada al ámbito del comercio exterior. Y pues, básicamente, nuestro rol es procesar las solicitudes, verificar la identidad a la persona que está solicitando el certificado, y enviar la solicitud al CIP, que, como entidad certificadora, ya se encarga de emitir un certificado digital que, posteriormente, el usuario ya va a poder utilizar para firmar digitalmente los documentos. Y, pues, bueno, en un cuarto nivel ya están los usuarios, los usuarios finales que pueden ser personas naturales, personas que actúan en representación, en este caso, de algún operador de comercio exterior. Respecto al certificado digital, bueno, para nosotros lo concebimos como la base, el que coincide la firma digital. Si no es certificado, pues no, no podría haber un agro medio federal. ¿Y qué contiene este certificado? Son los datos de la persona que está suscribiendo o está firmando digitalmente un documento. ¿No? Como les voy a enseñar acá, es un archivo electrónico que está emitido y firmado por una entidad certificadora, en este caso, es GATSIM. Y este certificado digital se almacena en un dispositivo, que es un token, que básicamente tiene las características de seguridad que no permiten que se pueda extraer o plonar, si yo le terminó, el certificado que está almacenado. Ustedes ven, uno de estos dispositivos es muy parecido a un USB, pero en sí, sus características son totalmente diferentes. ¿Y cómo les indicaba? En este momento, GATSIM es la única entidad certificadora que está habilitada en el país por la ATT para la emisión de certificados digitales. Y, bueno, un poco retrocursando lo que les mencionaba, el certificado digital se le mete a la persona física. ¿No? Respecto a los perfiles de los certificados que manejamos, que es lo que se maneja, en todo caso, a nivel de firma digital, está lo que es un certificado con perfil de persona natural, otro de persona jurídica, y, básicamente, los datos de contiene un certificado digital, pues, como les mencionaba, son los datos que identifican el titular de este certificado. En caso de que esté tomando como una persona jurídica, los datos de la empresa a la que está representando, el cargo que ocupa, la fecha de emisión del certificado, la fecha de carucidad, el emisor y la clave jurídica. Básicamente, nosotros, no nos encargamos de hacer los cobros por la emisión de los certificados digitales, es el usuario que tiene que hacer los pagos, en este caso, a la TIP, a través de la pasarela de pagos, que tiene una dictada, o un depósito en cuenta, el monto que, eventualmente, actualmente, se cobra a los operadores, es de 370 bolivianos, por lo que son personas jurídicas, y 195 bolivianos para personas naturales. Y, con respecto a los certificados, aparte de la solicitud de emisión, nosotros, en el día a día, como aduana, también atendemos trámites de lo que son, revocatoria, de certificados, en caso de que, el usuario extravió su token, o sea, variado, o haya, o él esté en conciencia de que se ha expuesto, el certificado que estaba en almacenado el token, la reposición, la renovación, y, básicamente, que son acciones de emisión de certificado digital. Un poquito, a nivel de ejemplo, esta es una declaración de exportación, que tiene en sí, nosotros hemos, un poco para hacerlo, para hacerlo más digerible para los usuarios, y más entendible, porque el concepto de firma digital es más abstracto, hemos incluido en los documentos que están firmados digitalmente, un código QR, que, si lo leen, básicamente, lo que les muestra, son los datos del certificado digital con el que están firmados los documentos. No, como les mencionaba, en sí, esto no es la firma digital, pero, sí, un poco para, como era un concepto nuevo, que teníamos que producir a nivel de todos los operadores, pues, para que ellos tengan algo que ver, y asociar, en todo caso, la firma digital, pues, se empleó este mecanismo. En sí, en lo que respecta al uso de firma digital, en nuestro país, pues, nos hemos constituido un poco como que, en pioneros del tema, básicamente, a los meses que, así, ya ha empezado, con la emisión, o como, se ha editado, con la entidad certificadora, nosotros ya hemos arrancado, con el tema de la implementación, de nuestros primeros procesos, basados en firma digital, que es básicamente el tema de exportación, ahí sí no los tengo que mentir, hemos tenido bastantes problemas, porque, este concepto era totalmente nuevo en el país, no, para comenzar, que, los tokens que les mencionaban, los dispositivos para el mencionamiento de los certificados, pues, acá en el país, no estaban disponibles, entonces, nosotros, como dueños, nos hemos hecho cargo de comprarlos, adquirirlos, y, a su vez, cuando nos puedes venderlos, al precio del costo, como se ha representado, a los operadores de comercio exterior, y, por otra parte, pues, sí, la verdad, hemos tenido que postergar bastantes veces la implementación, porque, los operadores nos perdían más tiempo, más tiempo para poder adecuarse, exactamente, ya, menos mal, ya, el tema ya se ha estabilizado, los operadores de comercio exterior, ya están, conscientes, realmente conscientes, que para hacer sus trámites, ante la rueda, requieren una firma digital, un certificado para la firma digital, entonces, bueno, es un tema que ya hemos podido, superar. ¿Quiénes firman los documentos? A nivel de nuestro sistema, son los representantes legales principales, de los operadores de comercio exterior, los titulares de empresas unipersonales, también hemos habilitado, una otra, un otro perfil, de representantes legales para firma, que son, terceras personas, que no son, un representante legal principal, ni titular de la empresa, pero que están acreditados, a través de un poder, para representarlos, y también, a nivel de nuestros servidores públicos, de la web. Bueno, y un poco, para comentaros, también, un otro tema medio, que nos ha costado, también, hacerles entender, los operadores, han sido las casuísticas, de la visión de los certificados, ¿no? Básicamente, teníamos un primer caso, por ejemplo, el señor Juan Pérez, el representante legal, de la empresa Sol SRL, que requería ser trámite, de la guana. Entonces, esta persona, requería un certificado, de tipo persona jurídica, para firmar, como representante legal, de esta inversión. Por ejemplo, en ese caso, el casuario, la visión de una persona, un certificado, un todo. Luego, teníamos el escenario, de que Juan Pérez, además de que era representante, de esta empresa Sol SRL, al margen de ser representante, de la guana, también, eventualmente, era representante, antiimpuestos nacionales. Pues, en este caso, Juan, no requiere, un nuevo certificado digital, porque, que ya tiene, que ya obtuvo, cuando inició el trámite, o lo obtuvo, para hacer los trámites, de la guana, le sirve perfectamente, para firmar documentos, ante otra entidad. Vale decir, no es necesario, tramitar, un certificado, para cada entidad, con la que yo vaya a firmar, un documento. Un otro caso, que vimos, por ejemplo, Lorena Fuentes, que era el representante legal, de la empresa, Arca Limitada, y uno, es el E. Estamos hablando acá, de una persona, que representaba, a dos empresas. Entonces, en este caso, Lorena, necesitaba, obtener dos certificados, digitales, de persona jurídica, de persona jurídica, y cada uno, con, en su propio toque, ¿no? O sea, en realidad, era una sola persona, con dos certificados digitales, y dos toques. Y en este caso, yo les documento, nosotros tenemos personas, que representan, a 30, 40, 50 empresas. Entonces, una sola persona, ha tenido que, obtener, 50 certificados digitales, por cada una, por cada empresa, que representaba, y eventualmente, comprar 50 toques, ¿no? Un poco, pues, en ese escenario, se va por el tema normativo, que nos restringía, un poco, en el sentido de la emisión, de los tipos de certificados. Pero, actualmente, ya estamos trabajando, en una normativa, y a gracias a, las modificaciones, que se han hecho, el reglamento, de la ley de telecomunicaciones, nos abre la posibilidad, en todo caso, de sentidas públicas, de decidir, qué tipo de certificados, vamos a utilizar, en nuestros procesos. Entonces, nosotros, como doña, hemos determinado, utilizar certificados, de tipo persona natural, ya no, son tipo persona jurídica, porque nos cae, esta complejidad, ¿no? De tener que tener, a una misma persona, con 50 toques, que es un escenario, medio listoso, ¿no? Bueno, y básicamente, los otros escenarios, ya correspondían, más, a cuando, una persona, era servidora pública, de una entidad, en este caso, ya no hay, se ha eliminado, el tipo de, certificado, cargo público, eso ya no está, en las modificaciones, que se han hecho, al reglamento, de comunicaciones, ya no existe, ese tipo de certificado, digital, por lo tanto, nosotros, como aduana, hemos determinado, que las personas, los funcionales, aduanas, obtienen, certificado, tipo, persona natural, no, y bueno, en el último caso, el que les decía, que también teníamos, un otro escenario, de personas, que representaban, a empresas extranjeras, ¿no? Empresas extranjeras, de transporte, básicamente, ustedes, no sé si están en tanto, pero tenemos acuerdos, de transporte internacional, con varios, con varios países, en los cuales, una empresa argentina, pueden, pueden llevar a Bolivia, y hacer un transporte, hacer transporte de carga, entonces, ellos no necesitan, gestionar un NIT, ni nada de eso, tienen, en los transporte de ese acuerdo, están habilitados, para hacer esa operación, entonces, en esos casos, lo que hemos hecho nosotros, es, ambiente libre, exigirles, que tengamos certificado digital, pero del tipo, persona natural, no para adecuarnos, esa, que su historia. Bueno, dentro de los beneficios, del tema de la firma digital, definitivamente, pues, el uso de la firma digital, agilizado, y no se ha simplificado, los trámites, a nivel de la guana, porque les mencionaba, antes un exportador, firmaba, así su declaración, desde Santa Cruz, que tenía que hacer, su despacho, en el aguadero, tenía que mandar, su carpeta de documentos, con el chofer, el conductor de medio de transporte, a veces, el conductor, le extraviaba los documentos, los desordenaba, tenía problemas, en la frontera, para su procesamiento, ahora, con la firma digital, el exportador, firma su declaración, en su oficina, en Santa Cruz, y, directamente, el funcionario de la aduana, en frontera, en el desagüedero, recupera la declaración, y la revisa, ya no es necesario, que viaje el documento, con ciertas miles de kilómetros, para que, llegue a manos, del funcionario de la aduana, por otro lado, asociado a lo que les mencionaba, ya no se requiere, la presencia física, de los operadores, de comercio en la aduana, no, aunque así, tenía que mandarse la carta, con algo, con lo que está acreditado, etc., ahora ya no es necesario, un otro aspecto, que también, es positivo, es la reducción de luz de papel, en algunos procesos, incluso, hemos logrado eliminarlos, los hoteles, en el caso concreto, de las exportaciones, que se hacen en aeropuertos, ahí ya básicamente, nuestro proceso está, libre de papeles, y, pues el beneficio, también importante, es la seguridad jurídica, que le brinda, a las personas, ya, y a nosotros también, como ahora, porque un documento, que firma, usted, un exportador, o importador, pues nosotros, tenemos la seguridad, que ese documento, efectivamente, lo ha firmado él, y que además, no ha sufrido, ninguna modificación, o alteración, y finalmente, pues nos abre, este tema, del uso de la firma digital, un abanico, de otras oportunidades, relacionadas, a la integración, con otras entidades, de comercio exterior, un claro ejemplo, es el tema, de la ventanilla, único de comercio exterior, el tema también, de los certificados, de origen digital, que está implementando, los MREX, y pues otros temas, que ya, eventualmente, están encarados, por otras entidades, del Estado, poco para resumir, los pasos, que tiene que seguir, una persona, para obtener, un certificado digital, pues en este caso, les voy a comentar, el proceso de, que es más común, para nosotros, que es una persona, que trabaja en una empresa, por ejemplo, como oficial de exportaciones, y él, recibe, él no es representante legal, en sí de la empresa, pero, él está autorizado, para poder firmar declaraciones, ante la empresa, entonces, lo que tiene que hacer él, es registrar, primero, registrar, la información, desde el representante legal, para firme, en nuestro padrón de operadores, seguidamente, pues ya, el, el usuario, tiene que registrar, su formulario de solicitud, en el suba, presentarse al punto de registro, pero, brevemente, realizar el pago, de lo que es el, el costo del pago, que son, 235 bolivianos, en nuestro caso, y, el pago, por el servicio, de certificación digital, como les mencionaba, son, los 300 bolivianos, 370 bolivianos, en caso de persona jurídica, o, 195, persona, no por él, una vez que se hacen los pagos, tiene que presentarse, ya el punto de registro, que está habilitado, nosotros tenemos, puntos de registro, habilitados a nivel nacional, en, en las principales ciudades, y también, en algunas ciudades fronterizas, del país, presentando la documentación, que es exigible, en este caso, para realizar el trámite, y, posteriormente, pues ya, una vez que se aprueba el trámite, se verifica la identidad de la persona, que es lo más importante, se le toma una apertura de la huella, de una fotografía, se inicializa, se genera un par de claves, y se, bueno, en este caso, suele decorar, o tiene un paso, para iniciar el certificado, de hacer tres días, una vez que se emite el certificado, directamente el usuario, a través de nuestro sistema, lo que hace es descargar, ese certificado digital, en su toque, y listo, ya está, en este caso, listo para poder, firmar cualquier documento, ¿no? Un poco, también comentarles que, para la implementación, del tema de firma digital, nosotros hemos desarrollado, un firmador, digital de documentos, ¿ya? Que básicamente, lo denominamos FIT, es indispensable, que el FIT, esté instalado, en los equipos, para poder firmar, en este caso, si es requisito, para que funcione, el FIT, que en los equipos, esté instalada, en Java, esté instalado, el controlador del token, está, toda esta información, está disponible, o todo está, en nuestro portal, InfoZoom, de igual forma, para la instalación, para la instalación del FIT, este aplicativo, lo pueden encontrar, en nuestro sitio web, y básicamente, lo que tienen que hacer, es descargarse, y ejecutar, ¿no? cada vez que, uno requiera firmar, estos documentos, y pues, bueno, algo ya, resulta, necesario, es que se conecte, el token, y que se lo, ejecute el FIT, para ya poder, realizar, el proceso de FIT, esta vez, aquí en esta parte, les podría mostrar, la parte de un video, que está también, publicado en nuestro sitio web, en el cual, es una declaración de exportación, que acaba de registrarse, por ejemplo, el usuario, hace clic en firmar, pero previamente, lo que tienen que hacer, es activar, el firmador de documentos digitales, el FIT, conectar el USB, el token, en un puerto USB del equipo, y seleccionar, aceptar, pues a continuación, ya le solicita, seleccionar, con qué certificado digital, para firmar ese documento, está mencionado en el token, por defecto, y le pide, que ponga la contraseña, del token, ¿no? Que esa, pone ya la maniaca, los usuarios, directamente, para su seguridad, entonces, una vez que se acepta, entonces, la declaración, directamente ya, ha sido firmada, y como les comentaba, un poco la representación, de la firma digital, a nivel de nuestras declaraciones, de exportación, está dada por, este, código QR, que lo que contiene, son los datos, del certificado digital, con el que se ha firmado, ese documento. Cuánto es sencillo, es un proceso, bastante simple, transparente, para el usuario. Gracias. 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 Gracias.